Fíjense qué cara tiene esta mermelada que hacen aquí en la Sierra Norte de Sevilla y que dicen que le encanta a la reina Doña Sofía. Nosotros nos venimos hasta aquí, hasta Constantina, para disfrutarla y saber cuál es su secreto. ¿Se puede? Muy buenas. Ya estoy aquí deseando ver cuál es la mermelada que le gusta a la reina. A la reina le gustan todas las mermeladas de aquí. Desde luego se ve una materia prima de calidad. Normalmente toda la materia prima que utilizamos es de aquí de la zona. Si en algún momento alguna no hay, pues la traemos del mercado, pero siempre la mejor. ¿El proceso de la elaboración de vuestra mermelada es largo? Sí que es largo, nos levantamos bien tempranito. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Y empezáis con la fruta, a pelar... Y llevamos muy poco. ¿Esto es poco? Para nosotros sí, tenía que haber más cantidad. ¿De qué estás haciendo las mermeladas hoy? Pues mira, esta es de mentrillo. Sí, tenéis también calabaza, ¿no? Hay de calabaza. Y por aquí huele muy bien. Esa de fresa y de naranja. Ahora la echáis... Ahora vamos a picarla. ¿Seguís el mismo proceso con todo tipo de mermelada? Con toda la clase de mermelada. Sí. Sea de lo que sea hay que pasarla por esta máquina. Ya sale triturado todo, ¿no? Ahora vamos a primir limones. ¿Limones para qué? Porque todas las mermeladas llevan zumo de limón. Porque como no tienen conservantes ni colorantes, es una forma de mantenerlo. Y vas a hacerle algo. ¡Oh, qué bien huele! ¿Estas están terminadas ya? Estas ya están terminadas. De fresa y de naranja. ¡Qué rico! ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerlas? Pues desde las 5 de la mañana. O sea, que hay unas cuantas horas, ¿no? Y manual todo, ¿no? Todo artesana. Patricio, esta ya está lista. Venga, pues vamos con la de membrillo. ¿Hacemos la de membrillo? Venga, vamos. Pesas el membrillo. Pesas el membrillo. Todas las medidas siempre iguales para que sea el mismo sabor, ¿no? Para que sea el mismo sabor y no cambia nada. Ahí está. ¿Qué proporción lleva de azúcar? Lleva un 30% de azúcar. Según la materia prima, pues si es un kilo de fruta, lleva 300 gramos de azúcar. Anda, que eso tiene una trabajera que no vea, ¿eh? Es una vez, los brazos se le ponen como piedra. ¿Eso es limón? Esto es limón. ¿Cuánto? Esto, pues, un litro por la cantidad que hemos hecho de membrillo. ¿Y ahora cuánto tiempo? Pues mira, a estos más o menos les quedan 4 horas. Uf, todavía les queda, ¿no? Así que si quieres darle un poquito, venga. No, ya por curiosidad. Calma. Jesús, hay que tener una fuerza aquí. Encarna, ven, hija. Que yo estoy muy débil, encarna. Muy bien. El proceso lo hacéis todos vosotros. O sea, también el envasado, etiquetado, todo. Los cuatro, una familia de tres generaciones. De tres generaciones. Se van llenando los botes uno a uno, como los cuentos. Sois vosotros los que hacéis las etiquetas, los que lo preparáis, el bote, ¿todo? Todo. Esto todo lo hacemos manualmente. Artesanal, 100%, con su sello y todo. Exactamente. Patricio, ¿cuántas mermeladas tenéis? Tenemos 32 sabores diferentes. ¿32 sabores hacéis? Sí. ¿De qué? Por ejemplo, de pimiento, de cebolla al vino tinto, de zanahoria con almendra, nueces y pasas. La reina, pero vamos, esto no he comprado, esto fue un detalle que quisimos tener con ella. Sí. Se la mandamos para que ella lo probase. Ah, mira. Y nos mandó, pues, una carta de agradecimiento. Sí, parece que la ha degustado con la familia, ¿no? Eso parece ser. Parece ser que sí. Prueba esta. ¿Esa es de...? Esta es de madroño y chocolate. ¿Madroño y chocolate? Sí. Esta es una de las que le hemos mandado a la Casa Real. ¡Uy, qué rico! Entonces esto va a ser un final de reportaje muy real, porque me voy a comer la tontada. Vale, vale, que me voy a dar un atragantón. Ea, pues va por ustedes, señores. Mermelada casera desde Constantina. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabe a bizcocho! Está espectacular, ¿no? ¡Ah, bizcocho! ¡Es como un bizcocho! ¡Mmm, qué rico!